hola bonitas que tal están bienvenidas a mi canal feliz viernes a todos hoy les traigo este diseño que es un cambio de sec totalmente entonces con esta punta yo lo que hago es retirar todo el esmalte semi permanente que tiene rebajar un poquito el acrílico y rebajar la punta también porque las quería un poquito más cortas entonces la paso con velocidad no tan rápido ni para ahora que vaya a lastimar pero tampoco tan lento que me tome demasiado tiempo en retirar el producto digamos como una velocidad media trato de bajar un poco el acrílico que lleva el acrílico transparente que está protegiendo su uña natural y ya después de eso entonces paso con este barrilito a limar lo que es la uña natural para prepararla para el retoque también los parchones que deje de esmalte semi permanente los retiro y algún levantamiento que haya podido quedar también lo retiro con esta punta porque como ya la base está muy delgadita fácil se retira todo esto aunque casi no tenía levantamiento como pueden también ver hay mucha luz pero en ocasiones si se logra apreciar ahora luego de haber terminado con el drill entonces paso con la lima manual a final laterales y punta que me quede perfectamente y al terminar este proceso sacudo el polvo y lo limpio con una gasita para quitar todo el polvillo que haya quedado después aplico deshidratador y una capa de primer por todas las cinco uñas y ya después conforme vaya haciendo la uña entonces vuelvo a aplicar otra capa de primer aquí en este proceso yo ya había aplicado mi capita protectora de acrílico cristal pero no se las mostré sino que pasé directamente a mostrarles cómo es que hago la almendra para unas cortitas esta es la manera en la que yo me acomodo en hacerlas cuando son unas más largas yo comienzo de la parte de la punta y ya después con otra perla relleno lo que es el área de corticula ya me han visto hacerlas las que me siguen desde hace muchísimo tiempo ya me han visto hacerlas y pues aquí les muestro cómo es que yo la hago en las uñas cortitas de una sola perla creo la la almendra en técnica de reversa cuando yo aprendí a hacer almendras las aprendí así haciéndolas en técnica de reversa me acomode muchísimo y pues me gusta mucho también una vez hecha las almendritas entonces yo cambié de pincel ha estado utilizando un pincel número 8 para hacer esto no quiero rellenar el que es cual que me acomodo mejor para trabajar en áreas pequeñas por decirlo de alguna manera y me acomodo muchísimo muchísimo mejor porque tomo menos producto menos cantidad de producto de lo que tomaría con el pincel número 8 estoy utilizando este acrílico con líder en tono azul muy bonito y lo aplicó de esta manera después de haber aplicado el tono azul entonces paso en el resto de la punta y aplicar un tono negro negro mate tratando de no tocar mucho lo que es el líder azul para que no me manche porque ya saben que utilizar acrílico negro es de cuidado mancha muchísimo depende de la manera también como lo trabajemos hay maneras en las que podemos trabajar el acrílico un poquito más seco entonces no nos mancha la uña al terminar de construir lo que son las uñitas en la punta entonces paso encapsular solamente la punta sin sin llegar mucho a la técnica reversa ya que la técnica reversa yo le había dejado el grosor necesario en algunas ocasiones creo que como en el dedo índice lo deje un poquito más alto entonces ahora cuando lime simplemente lo rebajo pero si el encapsulado solo lo hago en la punta si me hizo falta como pueden ver en anclas de tensión entonces relleno una vez terminado ese proceso yo pase y limé y pulí todas las uñas pero me salte este paso como les habíamos mostrado el inicio entonces quité este paso y aquí paso con un gel painting en tono blanco para hacer una florecita de cinco pétalos con pétalos de almendra me encanta utilizar el gel painting por su versatilidad y por por su manejo del producto también me gusta mucho utilizar pintura acrílica pero cuando salieron los gel painting se volvieron como mis favoritos y no solamente los uso para dibujo también los uso para la aplicación como si fueran el martes semi permanentes para la pintura de uñas también lo uso de esa manera después de haber hecho la florecita yo no meto a curar la lámpara porque voy a hacer unos trazos con el mismo gel painting blanco entonces cuando termine yo de haber hecho los trazos del color ahí se meto a curar la lámpara por 30 segundos estoy haciendo unas grequitas unas comitas y termino con unos puntos para decorar la florecita la florecita siempre me cuesta muchísimo lo que es hacer su simetría perfecta que me queden todos los pétalos perfectos viendo hacia el lado perfecto y es muy muy difícil ya que yo no soy técnica en mano alzada pero hago lo que se puede y siento que me quedo bonita tampoco fue que quedo muy muy fea ahora con gel painting en tono rosa o pastel estoy rellenando el centro de la flor del centro hacia la punta de cada pétalo para que me dé un poquito de luz y aquí si meto a curar la lámpara 10 segundos este gel painting en tono rosa este diseño lo hice en los dedos anular y índice de las dos manitas ahora con gel de construcción aplicó un poquito en el centro para aplicar baline rosa porque aplique baline rosa pues para que me diera contraste con el fondo de la florecita que era rosa pues ahora ya para finalizar aplico el finish por toda la superficie de la uña laterales y punta cuidando perfectamente laterales y punta yo siempre aplico primer en zona de cutícula pero esta vez lo olvide pero no importa no pasa nada y después aquí meto a curar a la lámpara por un minutico para que me cure perfectamente el gel y salida de lámpara este es el resultado final un diseño muy muy bonito que espero que les haya gustado montones si es así regalenme un like y su comentario les deseo un hermoso fin de semana y nos vemos el lunes con otro vídeo hasta pronto chao chau